El regalo sopea, espalas cual se entera, murmura nerviosa, en caudos indomables, se sienten a los llanos, y el que va a presentirse de la epopeya fin. Oh, gloria y más libre, oh, cumplido de morar, en tus poderes dolores, en el que es mi nada, en el que es mi nada. Bien, con todos a discreción, pueden sentarse. Gracias por ver el video.